Link, propiedad del magnate de origen sudafricano, Elon Musk, informó que fue autorizada por la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA por sus siglas en inglés, de Estados Unidos, para aprobar sus implantes cerebrales en humanos. Abro comillas, es un primer paso importante que un día permitirá a nuestra tecnología ayudar a muchas personas. Esto lo dijo Elon Musk en su cuenta de Twitter. Pero, ¿es esto cierto realmente? ¿En qué podría ayudar ese implante a la salud? Para esto, precisamente, queremos, como siempre, consultar con una experta. En este caso, se trata de la doctora Digna Parra, médico neurólogo internista, que nos entiende amablemente por teléfono. Bueno, doctora Parra, un placer saludarla. También, en nombre de Unaya Menábar, le habla Albany Lozada. Bienvenida a Agenda Éxitos. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Muy bien. Muy buenos días. Estoy muy bien. Muy contenta de estar en su programa. Son personas que siempre se han dedicado mucho a la salud. Y estoy aquí a la orden para responder sus inquietudes. Bueno, pues, una de ellas es conocer un poco más acerca de este, por lo visto, avance de la tecnología, de la medicina, que va a ayudar a muchas personas. Entendemos, sobre todo, las que tienen algún tipo de lesión cerebral, pues, que les impida moverse, o ver, o escuchar, o tener algún tipo de, digamos, de sus capacidades completas. Cuéntenos, ¿qué se sabe de estos implantes cerebrales en humanos que vienen de la mano de la empresa Neuralink? Neuralink. Sí, realmente son unos médicos, unos científicos suizos que hicieron este experimento y lo llevaron a cabo en aquellos pacientes que tuvieran lesión medular, ¿no? Usted sabe que la médula o el cordón espinal, que está ubicado dentro de la columna vertebral, es la que recibe toda la información que viene del cerebro, ¿ok? Entonces, ella recibe y entonces, a través de ella, pues, son como vamos a decir, todos los cables que se distribuyen en todos los miembros superiores y miembros inferiores. Y cuando hay una lesión de la médula, pues, hay un compromiso tanto de la parte motora como de la parte sensitiva y de los infínteres. O sea, es decir, el paciente no puede mover ni los brazos ni la pierna, dependiendo de donde sea la lesión de la médula, porque cada segmento cervical comprometería a los cuatro miembros. Si es dorsal, comprometería a los dos miembros inferiores. Todo depende de donde está el nivel de la lesión y va también a comprometer la sensibilidad de la persona, no siente nada de la lesión hacia abajo y también sus infínteres, es decir, no va a poder orinar espontáneamente, no va a poder evacuar espontáneamente. Esa es la sintomatología de una lesión medular. Este nuevo dispositivo consiste en colocar unos implantes en la región cerebral, donde está representada el lóbulo frontal, donde está la parte motora. Colocan allí esos electrodos, son 64, porque son 32 del lado izquierdo y 32 del lado derecho, ¿no?, del área motora. Entonces, ellos, esos electrodos recogen la sensación o la información cuando el paciente dice yo me quiero mover, recoge esa información, luego pasa a la computadora que tiene en ese bolsito que él carga y que se ve en el video. Y de allí salen unos cables, vamos a decir, de allí pasa la información a los estimuladores que están colocados en el cordón espinal, en la parte motora donde se efectúa ya el movimiento. O sea, es decir, el paciente piensa, me quiero mover, pasa esa información y llega hasta la médula a través de ese puente, de ese puente que franquea o salta la parte que está dañada de la médula. De tal manera que la persona moviliza sus piernas. Claro, es definitivamente un avance increíble y una ayuda para tantos y tantos pacientes que están sufriendo las consecuencias probablemente, doctora, no sé, corríjame usted, de un accidente automovilístico, por ejemplo, y tuvieron una lesión medular y, bueno, han tenido todos estos problemas, ¿no? Es como volver a la vida. En todo caso, que la FDA haya, digamos, autorizado este descubrimiento es algo que realmente da mucha confianza, ¿no? Para ser utilizado. Ahora, ¿qué se ha visto? ¿Ya se ha puesto en funcionamiento? ¿O se ha probado ya en pacientes? Cuéntenos un poco acerca de esa parte de esta historia, ¿no? Sí, realmente lo que es más emblemático, se hablan de unos cinco pacientes aproximadamente, aproximadamente, pero lo que más emblemático es el paciente que refiere la literatura investigada del señor, el joven de cuarenta y pico años de edad, que en un accidente automovilístico tuvo una lesión medular y entonces no movilizaba, tenía una cuadripareza, es decir, tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Claro, él con rehabilitación movilizó sus miembros superiores y se podía ayudar, pero los miembros inferiores no tenían movimiento, es decir, que era una lesión importante, tenía diez años sin movilizar sus piernas. Y cuando a él lo eligieron para este estudio, para este experimento, él dice que a él le costó mucho el entrenamiento y la fisioterapia porque realmente él tenía diez años que él no movilizaba sus piernas. Entonces, él tenía que empezar a, o sea, tenía que pensar imaginándose que él moviera las piernas, ¿verdad? Tener el pensamiento. Y por eso que se usaron avatares y todo para él tener eso, todo esto, eso fue un proceso, eso no fue de un día para otro, él tuvo que recibir un tratamiento quirúrgico cerebral, quitarle pedazos, vamos a decir, unas craniectomías para colocarle esos electrodos, después entonces colocarle eso, después entonces empezar la fisioterapia. Fisioterapia muy bien llevada, que era una fisioterapia que tenía que utilizar eso, como les dije, los avatares. Entonces, debe imaginarse, movilizo las piernas, pienso que estoy moviendo las piernas, pienso que estoy moviendo, y así poco a poco, poco a poco empezó a mover y ahí fue donde fue una gran, la parte del sensible, de sus familiares muy contentos y empezó entonces a movilizar. ¿Y eso ocurrió hace cuánto tiempo, doctora? ¿Y qué evolución ha tenido desde aquel momento hasta ahora? Bueno, mira, la evolución fueron seis meses de una fisioterapia enérgica, seis meses. Es más, mira, es tan impresionante ese experimento, que resulta que aún ya llega un momento que él podía incluso movilizar las piernas sin el aparato por un cierto tiempo, porque es también interesante saber que se demora entre la corteza de motora y llegar la información a los miembros inferiores a través de la médula espinal con esos implantes. Se habla de una demora de unas dos a tres décimas de segundo. Imagínese. No, mira, es increíble. Y otra cosa, pero sí es importante saber, se mejora la función motora. Él ha mejorado ya, incluso él camina, claro, él dice que se pudo tomar una cerveza, esa fue la mayor satisfacción de él, que se pudo tomar una cerveza con sus amigos. Sí, ese es algo tan simple. Sí, sí. Son meses así. Claro. Ahora, doctora, a uno, bueno, se le vuela la mente, ¿no? Porque si nota una mejoría, podría venir la cura completa o no. Ya eso es aspirar a mucho. Ya, vamos a dejar que la doctora Parra nos dé la respuesta después de que hagamos la pausa, ¿le parece? Nos corresponde hacer la pausa hasta ahora, porque además tenemos un montón de preguntas que se nos ocurre con relación a este tema. Como por ejemplo, y agrego lo que decía Albani, eso también le mejora las partes cognitivas, por ejemplo, la persona, no sé, que haya tenido alguna lesión en cuanto a lo cognitivo también pudiera mejorarle o otros órganos, por ejemplo, no sé, la visión, el oído, el olfato, que a lo mejor sufran alguna lesión, también podría pensarse que va a mejorarse esos aspectos. Alguna persona, alguna persona que haya tenido un episodio, un accidente cerebrovascular, por ejemplo. Eso podría hablar. Vamos a preguntarle a la doctora. Es el mundo del cerebro, es todo un mundo tan, tan, tan amplio que, bueno, tenemos que dejarlo para que, para no interrumpir luego a la doctora, luego que escuchemos buena música, vamos publicidad, y que, bueno, retomemos esta conversación con la doctora Digna Parra, médico neurólogo internista, aquí en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito Éxitos. Caracas. Maracay. Puerto La Cruz. Puerto Ordaz. Barquisimeto. El Vigía. Mérida. Táchira. Margarita. Maracaibo. Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En Primera Fila. Margarita. En Primera Fila. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés. Circuito éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracay, Maturín. Circuito éxitos. Encontremos más motivos para compartir sonidos. En primera fila. Son las 11.51 minutos. Dos de la mañana. Estamos conversando con la doctora Digna Parra, médico neurólogo internista. A propósito de que la empresa Neuralink fue autorizada para llevar su primera prueba en implantes cerebrales en humanos. Y dejamos una pregunta. Y dejamos una pregunta a la doctora Parra. ¿Cómo está avanzado en este sentido? Bueno, en relación a la primera pregunta, aquellos pacientes que hayan tenido ictus, estos están en un futuro. En un futuro ellos van a hacer esa investigación. En estos momentos no tienen ninguna información al respecto, ¿ok? Pero en relación a si hay lesiones desde el punto de vista cognitivo, todo lo que me ha comentado, si se pudieran mejorar. Yo le voy a comentar algo. El cerebro es una gran computadora. Nosotros aquí estamos hablando solamente del área motora del óvulo frontal. El óvulo frontal tiene una porción motora y es el óvulo también de las funciones ejecutivas. Pero acá se está haciendo la estimulación solamente en el área motora, el área de 4, ¿ves? Ok. El área de Brodman. Ahí están las neuronas que se encargan del movimiento voluntario, ¿ves? ¿Ok? Que yo diga, yo quiero mover este brazo y yo quiero... Ahí está ella, ¿ok? No tiene nada que ver con la visión ni con la parte de la vista, nada de eso. Porque realmente estamos hablando, realmente estamos hablando del área motora. Ok. ¿Ok? Ni habla, ni oído, ni vista, ninguno de estos otros... Nada que ver. Ok. Realmente movimiento de las extremidades. Exacto. Entonces, en relación a la parte cognitiva, que si el paciente no puede mejorar, pues ya está explicada la respuesta. Claro. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la función motora. ¿Qué puede el paciente mejorar? Aparte de la función motora, bueno, puede mejorar de una manera indirecta de su parte espiritual, de verse que está mejor, de verse que el paciente ya puede dar unos pasos desde el punto de vista de siente más contento, ya no está depresivo, desde ese punto de vista, de manera indirecta. No tiene nada que ver con la estimulación de estas áreas emocionales, no tiene nada que ver. El aspecto psicológico, podríamos decir. Sí, estamos hablando... Es más, ellos hacen énfasis, fíjense que ellos hacen énfasis en la investigación. Ellos dicen, mejora lo que es la parte motora, ¿ok?, de los miembros inferiores, en caso de que está la lesión en la parte, vamos a decir, dorsal, pero no va a mejorar nunca la función efinteriana. Es decir, que el paciente, lo que es el esfinter, todavía queda con su problema para orinar, con su problema para evacuar, eso queda todavía en el paciente. Igual, eso no se mejora. Ellos hablan solamente de la mejoría motora. Ok, ok. Por el momento. O sea, que una persona, por ejemplo, eso sí le pregunto, doctora, si una persona tuvo un accidente cerebrovascular, y usted sabe que muchas veces, pues queda algún brazo, alguna pierna. Una secuela. Exacto, que no tienen movimiento o no tienen completamente movimiento. Para estas personas, ¿sí podría ser beneficioso este implante, esta tecnología? Bueno, Albany, eso en un futuro. Ok, no por ahora. No se ha llevado a cabo. Ok. Eso en un futuro, mira, y eso es algo delicado, mira, y eso me lo puse yo a analizar, ¿no? Me lo puse yo a analizar cuando estaba haciendo todo esto, ¿no? Y hasta qué punto un paciente que haya tenido un ictus, ¿no? Porque tú sabes que el área izquierda del cerebro comanda el lado derecho. Correcto, es así. Y viceversa. Y el lado izquierdo del cerebro tenemos el área del lenguaje. El área de elaborar y de entender el lenguaje está en el área izquierda del cerebro, ¿ok? Entonces, eso tiene una zona muy bien delimitada, que es el área de Broca, el área de Wernicke, en fin. Esa es un área específica. Y entonces, si eso se lesiona porque se obstruye la arteria cerebral media, que es la que irriga toda esa zona, yo le puse a pensar, ¿dónde colocarían el implante? Claro. Entonces, el paciente mejore el lenguaje. Es imposible. Bueno, mira, muy ahorita, muy precoz. Claro, todavía está muy... Conociendo uno la neuroanatomía y la neurofisiología, uno dice, ajá, pero ¿cómo se corrige eso? En cambio, aquí en la médula es diferente. Sí, claro. Porque ¿qué otra cosa dicen los investigadores? Dicen que el paciente tiene que tener 6 centímetros de cordón medular sano para poder ellos colocar esos implantes, ¿no? Ellos lo dicen, claro, porque ellos están haciendo un puente. Ellos están diciendo, bueno, la lesión está aquí en T8. T8 es a nivel del apéndice sifoide, en la parte del abdomen, arriba del ombligo. Ok. Ahí queda esa parte. Entonces, ah, no, está lesionado acá. Ah, bueno, lo voy a poner en T11. ¿Entiendes? El implante. Ok, ok. Entonces, lo coloca allí, tiene su implante, recibe toda la información que viene de la corteza frontal, de allá de la parte motora, pasó por la, gracias a la inteligencia artificial, es todo esto. Entonces, llega la información ya decodificada a esos implantes que están en el cordón espinal y se moviliza en esa porción. No, pero en un ictus, eso va a ser de mucha investigación. Claro, claro. Ahora, bueno, surgen desde luego muchas, además, interrogantes. Y sobre esto podría uno comenzar a especular sobre lo que va a hacer este mundo. Porque si se ha llegado a estos avances, bueno, ¿por qué no pensar en que se van a llegar a otros mucho más profundos? Pero, por ejemplo, uno se pregunta, ¿esto tiene, por lo menos de lo que se conoce hasta ahora, como caducidad o obsolescencia? O sea, eso a lo mejor una persona que le pone un implante hoy, habría que removerlo y ponerle uno nuevo en cinco años, en diez años. No sé si se sabe algo de eso. Y por otra parte, ¿qué ocurre si se hacen este tipo de implantes en personas sanas? A ver, es que a lo mejor uno ha visto mucha película, pero uno se imagina, cúchale, no sé, a lo mejor con un implante, un refuerzo, una cosa. Yo tengo, pues, mucha mayor capacidad muscular. Yo tengo mucha capacidad de prolongar mis capacidades de movimiento. Entonces, puedo correr más rápido, puedo correr más fuerte o puedo, o sea, en personas sanas, eso podría potenciar. No den malas, no den malas ideas. Que no sea mala noticia, el señor Star que está ahí y te hizo Iron Man, pues. Mira, de verdad, ¿habría posibilidades, por ejemplo, de hacer algo con personas sanas para potenciar estas capacidades? Bueno, mire, yo considero que el sistema nervioso central es la joya más preciada que tiene el ser humano, ¿verdad? El que le dice a uno, esa soy yo, yo siento, yo me muevo, en fin. El cerebro, mientras uno menos lo toque, mejor. Todos estos dispositivos, todos estos procedimientos que estamos hablando ahorita para esto, para lo que estamos hablando al respecto, pero existen otro tipo de tratamientos de neurostimuladores que se utilizan en enfermedad de Parkinson, epilepsia, etcétera, que también, eso es otra cosa. Pero todos esos procedimientos tienen sus complicaciones, ¿verdad? Pudieran tener sus efectos adversos. Adversos, claro. Por ejemplo, un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso porque a esos pacientes le quitan un segmento de cráneo para poder colocar todo eso. Es una neurocirugía, ¿ok? Entonces, uno hace las cosas que el paciente amerita, y más desde el punto de vista del sistema nervioso central, ¿ves? No he leído en ninguna parte que en una persona sana vaya a percibir ese tratamiento. No, eso es una locura, ¿ok? No lo considero. Ahora, aprovecho y le pregunto, doctora, porque hemos hablado de todos los beneficios, ¿no? Pero, de esas reacciones adversas, por ejemplo, ¿cuáles son los peligros de someterse a una cirugía como esta? Si pudiera ser una infección local, vamos a empezar desde lo más sencillo hasta lo más serio, ¿no? Una infección local del tejido, de la zona, del área, piel, allí la zona, una afectación de ya una meningitis. Cuando hay ya, usted sabe, cuando hay una, cuando se coloca un bisturí en el sistema nervioso central, cuando ya hay un bisturí allí, con el perdón de los neurocirujanos, mis amigos, lo que los respeto mucho, hay un efecto que tenemos allí pendiente, y hay que estar pendiente, que son las infecciones. Claro, es delicado. Sí, sí, se entiende perfectamente. Riesgoso. Oye, doctora, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos para conocer un poquito más acerca de los alcances de este avance de la ciencia y de la tecnología, que es la implantación cerebral en humanos, por ahora, de la mano de la gente de Neuralink, pero que estoy seguro que esto va a traer en muy poco tiempo un montón de aplicaciones adicionales y de beneficios para la salud de la gente. Claro que sí. Gracias, doctora Digna Parra. Ella es médico neurólogo internista y usted escuchó aquí.